Una voz de tranquilidad envió al alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román para los comerciantes que se encuentran alrededor de la actual terminal de transportes. Nosotros tenemos claro que ahí lo que se tiene que hacer es desarrollo de orden comercial, va a haber continuidad de la calle 27, continuidad de la calle 26 que viene de San Pedro Claver y los bloques que van a quedar entre las calles 25, 26, 27 y 28 seguramente se desarrollarán como bloques comerciales en la medida en que podamos ir recibiendo todos estos espacios, entrar a trabajar en la parte de estudios y diseños pensando en las condiciones que hoy existen, en el desarrollo que ha tenido el sector, en lo importante que puede ser esa gran manzana comercial del centro de la ciudad y esperamos que las cosas sean muy positivas para la ciudadanía tulbeña. El objetivo será brindar una dinámica especial y muy propia a nivel comercial para que continúe siendo la manzana comercial del centro de la ciudad. No, realmente lo que hay es que generar una renovación urbana en el centro de la ciudad, que lo que haga es que motive a la ciudadanía y no solamente a los tulbeños sino a los centro-vallecaucanos y norte-vallecaucanos a que visiten Tuluá y que esa gran manzana comercial que es el centro de Tuluá pues sea un polo de desarrollo social y económico. De esta manera la administración municipal se compromete a fortalecer a los comerciantes de ese sector aledaño al actual terminal que no quedarán desamparados frente a su actividad comercial. Gracias.